¡Hey! Bienvenidos a mi canal de Mis caldísimos y caldísimas, aquí estoy en otro video tutorial de construcción de instrumentos musicales con material reutilizado compartiéndoles estas ideas para que le sigan echando sabor a sus calditos musicales Esta vez les voy a compartir tres instrumentos que están hechos principalmente para que reutilicen cartón, son muy sencillos para que tú se los puedas enseñar a niños o a niñas, son instrumentos muy fáciles de hacer o bien si tú quieres dar un taller de instrumentos musicales pues que también los puedas incluir en tu programa, así que vamos a darle pues Vamos con la castañuela Para hacer entonces estas castañuelas vamos a reutilizar cartón y fichas, vamos a hacer estos cortes al cartón, vamos a hacer dos rectángulos que miden de altura unos 9 centímetros yo creo que ya no pinta este y de ancho unos 6 centímetros no habrá otro por aquí entre el plomón y vamos a hacer dos más de esta manera que esto mida lo mismo que los otros dos rectángulos pero aquí vamos a cortarle así para dejarle un mami y de estos vamos a hacer dos para pegarlos y que estén fuertes Entonces cabaldos a la obra, para esto puedes reutilizar estas partes, mira, de el cartón ya se cuenta que ya viene casi con la medida Lo siguiente es que vamos a pintar el mango aquí, por ejemplo, esto me mide 8 centímetros está bien si mide un poquito más, un poquito menos, no pasa nada acuérdate que pues hay que experimentar, entonces ya tengo lo ancho, ahora voy a medirle la altura del rectángulo y va a ser 9, entonces ya le pinté aquí y voy a hacer el mango el mango le voy a dar unos 8 centímetros de altura y ya le hago esto, le va a quedar algo así y ahora recortamos y aquí es donde vamos a cortar y estos vamos a pegarlos, pegamento, acá está y de una vez le ponemos las fichas las fichas hay que aplastarlas muy bien y vamos a pegarlas de donde está el plastiquito hay que tener en cuenta de que la ficha tiene que estar lo más achatadita posible derechita porque si te queda esto muy ovalado a la hora de querer pegarlo el plastiquito este no va a pegar muy bien con el cartón, vamos a ponerlo aquí mira a un extremo y al otro extremo de esta manera para dejarlo secar juntos entonces hay que achatar muy bien la corcholata y así las dejas aplastaditas un ratito y vamos a hacer los otros dos cuadritos que miran lo mismo tengo una medida y este a dejarlo secar ahora si entonces vamos a pegarle las otras dos corcholatas a cada una y a dejarlas pegar cuida que estén a la misma altura que el del mango que hicimos esto va a ser muy importante porque como van a chocar las dos en donde está el mango pues tienen que estar a la misma altura para que puedan chocar muy bien y hacer un buen sonido y estas pues a dejarlas secar y bueno ya que tengamos pegado las fichitas con los pedazos de cartón que ya hemos hecho ahora si vamos a terminarlos para esto vamos a ocupar un clavo un clavo como este tipo o pues cualquier otra cosa que nos sirva para hacer unos hoyos a los cartones fíjate muy bien vamos a agarrar asemejar como si ya estuvieran como si estuvieran ya amarrados y los vamos a poner los tres muy bien así colocados con las fichitas y los vamos a poner en una mesa y vamos a agarrar el clavo y le vamos a hacer un hoyo hasta el fondo y aquí pues le haces despacito si quieres ya que lo hayas marcado lo quitas y puedes agarrar el otro y ya le haces bien al hoyo luego le vas a poner tres cerciosas de que estén al mismo nivel y vas con la otra parte aquí a este extremo y bien le haces así lo metes ya hicisteis aquí una y vamos a hacerle esta parte y vamos a ver vamos a probar si este que esté al mismo nivel metemos metemos el otro y listo ya estamos ahora lo que vamos a ocupar va a ser un pedacito de iscle o alguna otra herramienta que puedas o alguna otra cuerda que puedas tener y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar el rectángulo de una parte y vamos a hacer esto vamos a agarrar esta plaquita y se la vamos a poner por este lado y se la vamos a meter por aquí ahora este aquí también vamos a meterlo por aquí vamos a meterlo por aquí lo agarramos bien y luego vamos con el último este, lo ponemos aquí, en este lado y lo jalamos y ya para terminar vamos a darle un amarre aquí y vamos a ver si suena que tal? y tienes tu castañuela aquí al final le puedes hacer un poquito extender porque se puede hacer un poquito más para acá y así agarra mayor fuerza para chocar con la ficha que está aquí y bueno ya aquí el exceso se lo puedes cortar y listo, tenemos nuestra castañuela ahora si a echarle sabor al caldo ahora vamos con el tambor o sea para hacer el tambor o sea no, vamos a reutilizar cartón que bueno este así de grande todo que tenga un cuadrado que podamos nosotros recortar vamos a hacerle un círculo que tenga de diámetro 30 centímetros es decir, el círculo va a estar así 30 centímetros de diámetro y vamos a hacer otro de 2 centímetros así de esta manera que va a rodear este círculo y esta va a ser la base muy bien y así nos va a quedar el círculo y vamos a hacer otro que mida 2 centímetros más aquí podemos solamente hacer esto y medir 2 centímetros más con la regla y esto hay que recortar vamos a agarrar un cúlter con mucho cuidado y paciencia vamos a recortar y nos queda nuestra primera parte de la base ahora hay que hacer otro igual a este y este lo guardamos para el pandero ahora pues podemos usar como base este que cortamos y así pues ya lo hacemos igualito a este la otra base del camborceano esto va a ir así está pegadito así y esto también lo guardamos para la otra parte del pandero ahora estas partes vamos a unirlas con pegamento vamos a tratar de que esté lo más parecido posible de una a la otra y ahora esto lo vamos a poner aquí y listo ya queda aquí bien pegadito ahora vamos a utilizar cartón de cereal porque el cartón de cereal es más delgadito y en la base del tambor océano ocupamos algo que sea delgadito para que pueda resonar lo suficiente pues para que pueda escucharse a las olas entonces bueno también puedes hacerlo con cartulina con este cajas de cereales y pues vamos a ponerlo ahorita a marcarlo yo he hecho otros tambores de que eso los hago con radiografía también puedes utilizar la radiografía pero pues aquí el asunto es que estamos utilizando cartón y bueno esto va a ir aquí pegado en esta parte así así que bueno hay que pegarlo bueno y ya que tengamos pegado este lado muy bien vamos a medir la otra parte con el otro pedazo de cartón que nos quedó ahora vamos a echarle las semillas aquí bueno yo voy a utilizar semillas de maíz que procura que sean semillitas que sean lo más circulares posible puedes utilizar semillas de palma o también piedritas esta vez yo lo voy a hacer con estas semillas vamos a ver nada de razonando es hipnótico muy bien no esta muy circulares estas pero pues se escucha ahora pues vamos a pegar la otra parte ya para sellar y ponemos esta parte sellada y ponemos esta parte ahora lo voy a poner ah que bonito sonido bueno es que a mi me apasiona esto los instrumentos hacer tus propios instrumentos como te hablo utilizado ah no se es una pasión que siento mucho hacer sonido con lo que menos piensas y aquí como les digo vamos a cortar el exceso aquí este que quedo y ahorita lo podemos pintar y toda la cosa vamos a hacer un mandala por allí ahora vamos con el pandero entonces ya que tengamos esta parte de los panderos que van a ser los aros vamos a marcar en donde van a estar las fichas en este caso yo voy a poner seis fichas voy a poner unas van a estar aquí otras de aquí unas de aquí otras de aquí aquí así así me arito miren una en frente de la otra otra en frente de la otra y otra en frente así y en esta parte vamos a poner lo que va a unir el aro junto con el otro y aquí vamos a reutilizar cartón vamos a cortar pedacitos de cartón el cartón que vayas a utilizar para hacer estas partes las torrecitas que se van a levantar así procura que sea del mismo tamaño y estos pues hay que pegarlos uno con los otros y pues ponerlos lo más derechitos que se puedan ya pegados ya pegados vamos a recortarlos pero pues hay que pegarlos todos así que caldos a la obra bueno y para probar si la fichita va a tener suficiente espacio para moverse vamos a presentarlos a ponerlos así nomás las torrecitas estas de cartón que hicimos y agarras una ficha y lo checas checas que quepa muy bien en cada espacio que tenga suficiente espacio para que se mueva si ves que en alguna parte se mueve así mucho hay de más espacio pues y listo tenemos las 6 torres de cartón y seguidamente pues bueno hay que colocárselas en las partes donde nosotros pintamos vamos a poner una por una una vez ya seco esta parte de nuestro pandero en donde pusimos las torres podemos forrarlo con cinta o bueno también puedes hacer puedes forrarlo con papel esto para que quede más reforzado y bueno sólo cuida no ponerle cinta aquí porque es donde vamos a poner la otra parte el otro aro bueno yo en esta vez voy a utilizar masking tape de esta que es como es como un papelito y me gusta mucho porque después de que lo pongas puedes hasta pintarlo y lo voy a ir poniendo así voy a ir pegando y así pues mi pandero va a quedar más reforzado y así sucesivamente con los 6 ya que tengamos lista esta parte podemos poner la otra para marcarle en donde quedaron las torrecitas estas con los cartones para así ponerle fácilmente la cinta y no poner donde están las torres porque ahí es donde se va a pegar y ocupamos que esté bien pegadito de todas maneras al final también vamos a ponerle unas cintas para reforzarlo pero bueno entre más pegado reforzado esté mejor porque pues el pandero acuérdate pues que es un instrumento que se le tiene que chocar con tus manos bueno ya que tengas forrado tu armazón para el pandero ya sea el que lo hayas forrado con cinta o papel hay que pintarlo para que quede listo para ponerle las fichitas yo lo voy a pintar de verde bueno a dejarlo secar para finalizarlo y ponerle las fichas y aquí en las fichas vamos a reutilizar fichas de estas que vienen en los envases estas fichas vamos a shortarlas y bueno vamos a ocupar dos si son seis si son seis lados por dos cuánto es? doce entonces vamos a aplastar doce fichas y vamos a hacerle lo correspondiente a cada una para las fichas pues bueno vamos a shortar doce fichas al pavimento las fichas tienen que quedar de esta manera mira lo más extendidas que pueden quedar con el martillo si quedan así pues eso va a restar sonoridad a nuestro pandero entonces para que queden así vamos a ponerlas de esta de esta manera y vamos a shortarlas las pones así vas a grabar tú hasta que te queden mejor hasta que te queden mejor y quedan así mira dos y así sucesivamente hasta que te queden doce muy bien y bueno si tú no no consumes alguno de estos eh productos en donde traen las fichas pues puedes ir a un lugar en donde sí y ahí las recolectas y ahí preguntas si te dan chancita de recolectar estas fichas yo las recolecté en una tiendita y ahí les dije si me puedes regalar las fichitas y me dijo claro que sí y pues así y 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 ya para poner las fichitas eh vamos a ocupar seis clips de estos ahorita vamos a ponérselos a las seis partes que nos quedó esta cavidad para poderle poner las fichitas y bueno vamos a agarrar el primer clip y lo vamos a abrir de esta forma puedes utilizar eh unas pincitas lo abres y que te quede así esta forma todo esto y esto vamos a agarrar las fichitas vamos a seleccionar las dos dos y vamos a ponérselo de un lado aquí y aquí vamos a agarrar las pincitas estas vamos a agarrar de la puntita y vamos a agarrar una parte en donde está hueco aquí vamos a centrarlo y esto se lo vamos a meter cuidado pues de que no aplastarlo también esto para no doblarlo ayudamos y ahí entró y aquí vamos a ponerle las fichitas las fichitas van de este lado para que pueda chocar con lo duro fichita con el metal porque aquí las fichas tienen como que un plastiquito entonces se las vamos a poner poner metérselas aquí y ya tengo una vamos con la otra y ya metí la otra y aquí esta parte también hay que jalarla con la pincita y que nos pase todo así y nos va a quedar algo así ya con el restante se lo vamos a doblar de este lado y esta partecita del clip lo vamos a doblar así que nos quede doblado hacia donde está el cartón ahí está igual esta parte vamos a doblarlo hacia esta parte lo ablamos así que nos quede metido tenemos la primera fichita y así sucesivamente con las otras cinco abrimos lo ponemos derechito a la parte vamos a doblar y aquí vamos a doblarlo . . . . Reutilizando cartón, reutilizando fichas y reutilizando clips. Así que bueno, ya puedes echar el sabor a tus calcitos musicales. El pandero. Al final tú puedes hacerlo un poquito más chiquito. Y obviamente también las torres puedes hacerlos un poquito más pequeños y ponerle más fichas, más comparticiones. Y ponerle más fichas. Hacer otros espacios aquí para que te echa más resonancia. Pero eso ya es a tu imaginación y a tu consideración. Aquí te compartí la receta y pues ya cada quien hace sus caldos como quiere y a su sabor ahí que le quiere echar. Bueno, hemos concluido de hacer estos tres instrumentos hechos principalmente con cartón. Espero de todo corazón que estas ideas que te he compartido te sirvan para que le sigas echando sabor a tus calditos. Sin más, por el momento, caldos y fuera. Ah, y recuerda. Re, 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 recutiliza, re, recutiliza, recutiliza todo lo que puedas.